Hola chiquillos, hoy les traigo este video cortito, cortito y rapidito en donde les quiero, bueno, desde ya quiero pedirles ayuda con nuestros amigos del canal El Gran Sabor, con el Carlito y el Misteri, que yo siempre los nombro, siempre estamos aquí y allá, ellos han sido muy incondicionales conmigo, han sido muy buenas personas conmigo, más de la pantalla y una relación ya mucho más cercana y mucho más cariño. Y resulta, bueno, yo sé que no es tanto el público que me ve, pero los poquitos que me ven, si es que alguno, uno que otro no los conoce, les pido que por favor vayan, vean el último live que se realizó en el canal, es donde Misteri no informa sobre el estado de salud del Carlitos, Él está en un estado de salud muy complejo, había salido de eso, volvió a recaer y ahora recayó mucho peor, se puede decir. Entonces, lo que se está necesitando es ayuda económica, se está haciendo una lucatón por el Carlito, se dice lucatón, pero con lo que ustedes tengan, ya sean 100 pesos, 50 pesos, 300 pesos, Todo suma y todo nos sirve. Por aquí tengo las cuentas de Misteri, el nombre y su root, donde ustedes pueden hacer este aporte, que sea lo que sea, como ya les dije, va a ser bueno. Desde acá, solo, esta es mi manera de ayudar, no tengo como poder ir a darles un abrazo, porque eso también, tanto como apoyo económico y emocional se necesita. Pero al momento de que el Carlito salió en la primera etapa, se tuvo que invertir mucho en remodelaciones del hogar también, más los costos clínicos. Entonces, hoy en día, el Carlito está mucho más delicado, les voy a estar informando si hacen cadenas de oración por Instagram, si se mueve otra cosa, algo a beneficio, eso todo se va a estar informando. Pero ahora se necesita ayuda en la lucatón, porque hay muchos costos, hay que abaratar y se necesita ya. Se les agradecería un montón. Si quieren saber un poco más de esto, si quizás no se los dejo tan claro, porque yo solo hago, me llamaba a la ayuda de ustedes, al buen corazón de ustedes. Como suena cliché, hoy por ti, mañana por mí, si en cualquier momento también alguien necesita algo, estamos aquí dispuestos para poder ayudar. Como les decía, mi público no muy grande, es chiquitito, pero dentro de lo que tengo, yo sé que hay mucha gente linda, mucha gente que siempre está dispuesta a ayudar y gente muy transparente de corazón. Así que les dejo este videíto para que puedan ir a cooperar, puedan ayudar con lo que puedan aportar y eso se lo agradecería mucho de corazón. Pero hoy en día, el focus ahora es el Carlito, que la verdad, el salud no es el mejor mejor en estos momentos. Entonces, si quieren saber más, si quieren ver más a fondo, pueden ir, pueden ver el último live y los dejo invitados ahí al canal del Gran Sabor, se los dejo por aquí. Y eso, muchas gracias por su atención. Este era un videíto cortito, solo de aviso para hacer esta gran ayuda y que se pueda llegar a muchas más personas.